¿Sabía usted, mi hermano, y también a mis amigos, que en Romanos Pablo tiene tres textos donde manifiesta que Jesús es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo? Bueno, no te muevas, quédate allí y averígualo aquí, ampliamente, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Saludo a todos mis hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a mirar, mis hermanos, por medio de la Escritura, cómo Pablo demuestra en la Carta de los Romanos que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin lugar a discusión. ¿Listo? Recuerde que él dice, indiscutiblemente. Romanos, el primer texto lo encontramos en Romanos capítulo 1, vamos a leerlo aquí. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 3, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ah, Pablo está diciendo, mire cómo Pablo dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios, ojo, lo está diciendo, sí o no, que lo dice, sí. Por eso nosotros los unicitarios, la Iglesia del Nombre, la Iglesia Pentecostal, los pentecostales del Nombre, la Iglesia del Nombre a nivel mundial, si usted le pregunta a cualquier pentecostal, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Ellos le van a decir, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero Pablo, ojo, que es conforme a qué? Dice aquí, conforme a las escrituras de quién? Dice aquí, de los profetas, que era Jesús como Hijo de Dios, era del linaje de David según la carne. Miren que Pablo no habla del Hijo de Dios como si Jesucristo fuese una segunda persona, sino que era según las escrituras de los profetas y según el linaje de David según la carne. Y eso los encontramos, ¿dónde? Vamos a encontrarlo en el Salmo 89, donde lleva como título, Pacto de Dios con David. ¿Qué dice en el verso 25, 24? Mi verdad y misericordia estará con él, en mi nombre será exaltado su poder. Así me opondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le tendré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Sí, es Hijo de Dios, pero conforme a las escrituras de quién? De los profetas, lo que Dios había determinado en los profetas. Que en cuanto a la descendencia de David, según la carne se levantaría uno que sería llamado Hijo de Dios. Primer, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a verlo allá. Por eso Jesús es llamado Hijo de Dios. Conforme a estas profecías 7.12 del segundo libro de Samuel dice Mira lo que dice del hijo de David. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Pero ¿cómo sería? Del linaje de David, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Por eso Jesús es Hijo de David y es Hijo de Dios porque procedía del linaje de David según la carne. Observe, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero conforme, vuelvo y repito, conforme a las escrituras de los profetas, según el linaje de David. Y eso es lo que dice Pablo. Ahora, si me preguntas, ¿Cerrato, tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo lo creo y te lo estoy demostrando. Ahora, segundo punto. Jesús es mostrado en Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 9. Pablo lo muestra como el Padre. Leámoslo, por favor, es bueno que lo leamos. Romanos 9.1, vamos a leer allí. Abra su Biblia, mi hermano, por favor, no le dé pereza. Abre tu Biblia, dice. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Que deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios, pero ojo que Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios, pero también nos dice que Jesucristo como Dios tiene hijos. Leámoslo, el verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Jesús tiene hijos. Jesús tiene hijos, lo está diciendo literalmente la Escritura. Él tiene hijos y como hijos, pues entonces él sería llamado padre, ¿sí o no? Ahora, el verso 26 nos dice, para nosotros los gentiles dice, en lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Y resulta que Pablo dice en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, si usted lo lee. Mire, Jesús tiene hijos y él es el Dios viviente. Primera de Timoteo 4, 10 dice que esperamos en el Dios viviente, el que es el salvador de todos los hombres, mayormente los que le esperan o los que creen. ¿No? Entonces, el Dios viviente es Jesucristo, él es el salvador. Él es el salvador y él es el Dios viviente. ¿Pero sabe por qué él es el Dios viviente? ¿Y por qué tiene hijos? Porque él es el Jehová del Antiguo Testamento. Deuteronomio 5, 26, vamos a leer, por favor. Recuerde que Pablo dice en Hechos 28, verso 23 en adelante, que él predicaba de Jesús conforme a las Escrituras de la Ley, los Salmos y los Profetas. Entonces, cuando dice que es el Dios viviente, se refiere a que es el Jehová del Antiguo Testamento. Deuteronomio 5, 26, vamos a leer, ¿qué nos dice allá? Leamos, por favor, qué nos dice. Dice, ¿por qué qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Jesucristo es el Dios viviente. Él es el Jehová, el cual estuvo con Israel en el desierto, el cual habló a Moisés cara a cara. Él es el Jehová. Y ese es el padre de Deuteronomio 32, ahí dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es el tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Por lo tanto, Jesucristo es el Dios viviente y por ser el Dios viviente, ese Dios manifestado en carne es el padre. Imagínense, en estos dos textos, Pablo nos está demostrando que Jesús, ¿quién es? Es el único Dios, es, según la promesa a los profetas, según la promesa a David, es el hijo. Pero, ¿quién es? Es el Dios viviente, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento. Permítame hacer este énfasis, por favor. Jeremías 23, 5 y 6, si usted lo ha leído allá, dice que ciertamente de David sería levantado un renuevo justo, de la simiente de David sería levantado un renuevo justo, el cual sería dichoso, dice allí, vamos a leerlo literalmente, dice, Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¡Ah, qué hermoso! Mire, Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es ese? Es el mismo Jehová, ese que es el hijo de David, es el mismo Jehová, el cual es el Dios viviente, el cual es el único Dios, el cual es el padre. Si mira, Pablo nos está diciendo, en dos textos, que Jesús es el hijo, pero que también es el padre, Dios, manifestado en carne, Dios con nosotros, Dios por encima de todas las cosas. Ahora, otro texto, donde Pablo demuestra que Jesús es el Espíritu Santo, vamos a leerlo. Recordemos que Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 5, Romanos 5, 5 dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice aquí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, ¿sí o no? Pero resulta que la Biblia dice, aquí mismo en Romanos 8, que ese Espíritu, el cual le da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, según el verso 16, dice, Y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu es Cristo mismo. ¿No lo cree? ¿Seguro? ¿Usted me pregunta a mí si yo estoy seguro? Claro, yo estoy seguro, que ese Espíritu es Cristo mismo, que es Jesús mismo. Ah, ¿me va a preguntar dónde lo dice? Bueno, yo se lo voy a mostrar aquí, en el verso 9, dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche bien, de ese Espíritu, que es el que da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, está hablando que el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Y dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, pero dirá alguno, cerrado, estás equivocado. Porque cuando dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu que moraba en Cristo, es decir, al Espíritu Santo. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Es decir que un Dios tenía por dentro a otro Dios? ¿Es lo que usted me está tratando de decir con eso? ¿Es lo que usted me está tratando de decir con eso? ¿Que un Dios tenía dentro del otro Dios? ¡Guau! Tremendo eso, ¿no? ¡No, no, no, no! Cerrado, no. No, es que también hay otra interpretación. Es que se refiere a ese Espíritu apable, ese Espíritu de amable que tenía Cristo. ¿Estás seguro? Que ese es el Espíritu de Cristo, pero el verso 9 lo está dimintiendo. A cualquiera de las dos posturas, lo está dimintiendo, dice lo que dice el verso 10, perdón. Pero si Cristo está en vosotros. Si Cristo está en vosotros. Recuerde, por favor, que según la Escritura, en Juan 14, dice que el Espíritu de verdad, al cual ellos conocían porque moraba con ellos, estarían ellos. Y Jesús mismo le dice, yo en vosotros. Allí en Juan 14, yo en vosotros. Y por eso Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros. Por eso nos está demostrando que Jesucristo es el Espíritu. Ahora, si usted me permite ampliar un poquito más. Pablo dice en segunda carta a los Corintios 3, 17, dice el Señor es el Espíritu. El Señor. ¿Y quién es el Señor? Te lo contesta. En el siguiente capítulo, en el verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Imagínate. Tremendo esto, ¿no? Tres textos en aquí, en la carta de Pablo a los Romanos, donde él confesó, predicó y enseñó que Jesucristo es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pablo dice, solamente hay un Espíritu. Tremendo esto. Bueno, mis hermanos, yo los invito aquí, yo en los libros, La Unicidad, La Única Verdad, Dios tomó uno y dos. En defensa de la unicidad, tomó uno, tomó dos. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad. El libro Tratado de Unicidad. El libro Escatología 1. Llave para pedir su libro, si está aquí en Colombia, 318-436-0745. O si está en el exterior, más 57, 318-436-0745. También le decimos a los hermanos, a todos los hermanos que nos puedan colaborar, que nos puedan ayudar. Necesitamos, mis hermanos, adquirir unos pasajes para el mes de octubre. En el mes de, ya próximamente estaremos viajando, la otra semana estaremos viajando a Venezuela. Vamos a estar unos días allá con los hermanos en Venezuela. Pero también necesitamos, mis hermanos, recoger para los viáticos, viáticos y los pasajes para Guatemala y El Salvador. Vamos allá a predicar, vamos a predicar en varias ciudades de Guatemala. Vamos a predicar allá en varias ciudades, en varias congregaciones. Vamos también a impactar en las calles. Como me gusta a mí impactar en las calles, predicar en las calles. También vamos a hacer casa por casa en las congregaciones. Pero necesitamos, mis hermanos, reunir para los viáticos y el pasaje para esas naciones, que es El Salvador y Guatemala. Por favor, apóyanos, apóyanos. Déjanos tu comentario. Si nos puedes apoyar, por favor. WhatsApp, 318-436-0745. Si estás aquí en Colombia, si estás en el exterior, más 57, 318-436-0745. Les suplicamos, mi hermano, ven, pasa, ayúdanos. Hay almas que salvar. Y si tú no puedes ir, pues hombre, apóyame para poder ir yo y poder predicar también en estas naciones. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.